La rosa que yo te de En cuanto al proyecto de la Ola de Arte en Tamarindo siento que es un proyecto que hay que aplaudir que hay que apoyar toda la comunidad artística del país que convoquen y lleguen allá siento que va a ser de gran alegría por muchas razones primero porque activan un evento que no existe en la zona segundo porque están descentralizando la parte de feria o expositiva de San José que ya es valioso e importante y además va a enriquecer a toda la comunidad artística nacional así que yo con el proyecto de Tamarindo me sumo y aplaudo la gestión y por supuesto que el apoyo de la empresa privada es de suma importancia para que sea un éxito total el evento